La Carrera Rosa de la Mujer ya está en marcha. Esta cita solidaria que inunda nuestra localidad de alegría y solidaridad vuelve a retomarse tras la suspensión sufrida el pasado año por la pandemia. Los Palacios y Villafranca de nuevo se verá teñida de rosa por mujeres de todas las edades que con su participación aportarán su intención de seguir apoyando las investigaciones necesarias para luchar contra el cáncer. La Quinta Carrera Rosa de la Mujer será el 20 de marzo, con salida en el Parque de los Hermanamientos a las 12 de la mañana. Para estar en ella, lo primero que han de hacer las interesadas es realizar la inscripción. La situación pandémica lleva a que este año la tramitación de las mismas sea exclusivamente online. De una manera muy fácil y muy sencilla, a través de la web corredorespopulares.es, las inscripciones se cerrarán con una aportación de 5 euros que estarán destinados íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer, más 40 centimos por gastos de gestión. Las escritas deberán elegir entre la opción de realizar la carrera andando o también podrán participar mujeres que vayan con carritos o niños pequeños. En estos casos será obligatorio el uso de la mascarilla durante el recorrido. Otra opción será la de completar los 5 kilómetros del recorrido corriendo. De esta manera el uso de mascarilla durante la carrera será voluntario. Por último existe también una opción de inscripción para aquellas personas que quieran participar como voluntarios en la organización de la carrera. Aquellas personas que quieran colaborar con la causa aún no participando en la prueba podrán hacerlo a través del dorsal solidario. Esta modalidad de inscripción no incluye bolsa del corredor ni por tanto camiseta. La aportación al ser solidaria puede ser desde un euro. La recogida de dorsales, bolsa del corredor y camiseta se llevará a cabo en la esplanada del pabellón José Moral del 16 al 18 de marzo en el siguiente horario. El miércoles 16 de 4 y media a 7 y media. Este mismo horario será para el jueves 17 y el viernes 18 de marzo de 10 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. Será imprescindible presentar el e-mail de confirmación electrónica o carnet de identidad. Además, para participar también se exigirá la presentación del certificado de vacunación COVID. En la última edición de la carrera rosa celebrada en 2020 fueron casi 6.000 las mujeres participantes. El objetivo de la organización es que esta cita vuelva a poner en el foco a los palacios y Villafranca como referente de cooperación y solidaridad.